Llegar este mensaje es de suma importancia a ese vestuario para mi trabajo, así que atendió un viaje, le dieron un paquete, canceló el viaje y pues se quedó con el paquete. El conductor, en lugar de iniciar el viaje, o bueno, a los 30 segundos, canceló el viaje. La respuesta hasta ahora ha sido que levantó una denuncia. Tras varios intentos por localizar unas prendas, Geraldine Bazán señaló públicamente a un conductor de un servicio de transporte por aplicación, por presuntamente haberse llevado su vestuario. La actriz mandó un contundente mensaje a través de redes sociales, solicitando el apoyo de todos sus seguidores para poder localizar a este conductor. Los hechos ocurrieron durante la mañana, de este pasado jueves 19 de mayo, de acuerdo con el testimonio que nos dio a conocer Geraldine Bazán a través de su cuenta de Instagram. Ella solicitó el viaje a través de una aplicación, ya que su equipo de producción le iba a mandar unas prendas que eran parte de su vestuario. Ella se tenía que preparar con antelación, así que la ropa se la mandaron antes. Rápidamente, un conductor de nombre Héctor Miguel le aceptó el viaje. Él no solamente confirmó que sí iba a transportar la ropa de la actriz, sino que confirmó que había recibido el encargo. Todo iba corriendo con normalidad, pero después de 30 segundos, este hombre canceló el viaje. Geraldine confesó que en un principio ella no lo podía creer. Ella no quería pensar mal de este conductor, pensando que tal vez se había equivocado. Y en vez de comenzar el viaje, él le puso cancelar el viaje. Con sus propias palabras en su cuenta, Geraldine escribió. Pido un Uber en la mañana porque me iban a mandar un par de cosas de vestuario, se lo entregan al conductor. Y en lugar de iniciar el viaje, o bueno, a los 30 segundos, cancela el viaje. Yo pensé la verdad al principio que había sido un error, que en lugar de iniciarlo se equivocó y apretó cancelar, pero no. Tras lo ocurrido, de todas formas, Geraldine intentó contactar a este hombre. Por medio de esta misma aplicación, Geraldine le mandó muchísimos mensajes, pero no obtenía respuesta. Geraldine también le mandaba mensajes de voz, pero nada, ningún resultado. Al final, ella lo anunció a través de redes sociales, para señalar públicamente este asunto. Horas más tarde, Geraldine confirmó que sí pudo contactarse con la empresa de transporte por aplicación, pero que la única solución que le dieron fue señalar a este hombre, legalmente, por haberse llevado su ropa. Antes de realizar este procedimiento legal, Geraldine decidió mandarle otro mensaje a Héctor Miguel, para pedirle de la manera más atenta que por favor le regresara esa ropa, que no tenía mucho valor monetario, pero que sí era muy importante para continuar con su trabajo. En su cuenta, Geraldine agregó que necesito recuperar mis cosas. Si alguien lo conoce, dígale que se ponga en contacto conmigo. Estoy desesperada. Para mí es muy importante. No es nada que tenga un valor extraordinario, para nada, pero es algo muy importante que tiene que ver con mi trabajo. Entonces, para nada te quiero afectar en el tuyo, pero solamente sí te pido que te comuniques conmigo por medio de esta vía. Si ustedes lo conocen, por favor, háganle llegar este mensaje. Aprovechando ya estos mensajes, Geraldine también solicitó que este tipo de aplicaciones tengan otros protocolos, o más herramientas que contribuyan a la solución de estos contratiempos, como por ejemplo tener los datos personales de estos conductores. La situación de Geraldine Bazán y su vestuario ocurre a tan solo unos días después de que Paulina Goto anunciara a través de redes sociales la triste situación que ella vivió en un auto de esta misma compañía. La guapa actriz contó a través de su cuenta de Twitter que cuando ella se sintió en peligro debido a las acciones y actitudes del conductor, ella le pidió que por favor detuviera el carro, pero el conductor siguió adelante. La única solución que Paulina encontró fue lanzarse del vehículo aun cuando este estaba en movimiento. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.